Hola a todos, vamos a comenzar estimando la siguiente división a las unidades o sea, al primer número que tenemos a la izquierda de la coma en el dividendo sería el número 2 y en el divisor sería el número 7 pues bien, para estimar a las unidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? nos tenemos que fijar o tomar como referencia el número de las décimas o sea, el primer número que tenemos a la derecha de la coma en el dividendo sería el 4 y en el divisor el 9 y bien, si dicho número de las décimas es más pequeño que 5 o sea, 0, 1, 2, 3 y 4 como es el caso entonces el número de las unidades se queda igual no varía, no cambia, se quedaría en 62 y por el contrario, si el número de las décimas es igual o mayor que 5 o sea, 5, 6, 7, 8 y 9 entonces a las unidades le sumamos 1 ¿de acuerdo? el 9 es mayor que 5 entonces 7 más 1 se quedaría en 8 y ahora vamos a realizar la división el 62 se queda igual porque el 4 es menor que 5 más pequeño entre 7 más 1, 8 8 por 7, 56 hasta 62, 6 ¿de acuerdo? hemos cogido las dos no hace falta que lo haga se sobreentiende y hemos concluido a continuación vamos a realizar la siguiente división estimando tanto dividendo como divisor a las décimas vamos a estimar el dividendo mirad, las décimas serían el primer número que hay a la derecha de la coma décimas y para realizar dicha estimación nos fijamos o cogemos como referencia el número de las centésimas en este caso es el número 2 y si dicho número es más pequeño que 5 o sea, 0, 1, 2, 3 y 4 entonces el número de las décimas se queda igual ahora vamos a estimar el divisor las décimas serían el número 3 y las centésimas el número 6 y si el número de las centésimas es igual o mayor que 5 o sea, 5, 6, 7, 8 y 9 entonces a las décimas le añadimos 1 3 más 1, 4 con lo cual la división ha quedado de la siguiente forma 37 coma 4 entre 4,4 4 coma 4 vamos a quitar la coma multiplicamos por 10 y por 10 obtenemos una cifra decimal y una simplemente la quitamos y ya está 374 entre 44 37 entre 4 a 9 no cogería porque luego con las que me llevo nos pasaríamos con lo cual sería a 8 8 por 4 32 hasta 34 2 me llevo 3 8 por 4 32 más 3 35 hasta 37 2 y hemos concluido a continuación vamos a realizar la siguiente división aproximando tanto dividendo como divisor a las centésimas o sea al segundo número que hay a la derecha de la coma en el dividendo será el número 6 y en el divisor el número 4 pues bien ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues nos fijamos en el número de las milésimas y si dicho número es más pequeño que 5 o sea 0, 1, 2, 3 y 4 entonces las centésimas se quedan igual y por el contrario si el número de las milésimas es igual o mayor que 5 5, 6, 7, 8 y 9 entonces a las centésimas se le suma 1 4 más 1 5 vamos a hacer la división 849,76 entre 52,95 al 4 le hemos sumado 1 5 ¿de acuerdo? mirad en el divisor no podemos tener cifras decimales con lo cual si multiplico por 100 la coma desaparece pero el dividendo lo tengo que multiplicar también por 100 con lo cual la coma también desaparece y ahora sí empiezo a dividir 849,76 entre 52,95 cojo 4 cifras a 1 1 por 5 es 5 hasta 7 es 2 1 por 9 es 9 hasta 9 es 0 1 por 2 es 2 a 4 es 2 1 por 5 es 5 a 8 es 3 bajamos las cifras siguientes el 6 32 entre 5 a 6 6 por 5 es 30 6 por 5 es 30 hasta 36 6 me llevo 3 6 por 9 es 54 57 hasta 62 5 me llevo 6 6 por 2 es 12 y 6 es 18 hasta 22 me llevo 2 6 por 5 es 30 32 hasta 32 0 y hemos finalizado el tutorial y 3 ¡Gracias!